El hecho del ataque es lamentable, ya vamos en el cuarto y todavía no saben nada de ninguno. Y a 30 años es una vergüenza. Como argentina me siento impotente porque yo no puedo hacer nada. Todo se supone que está manejado, hecho y no les interesa saber qué ha ocurrido y cómo ha sido. Lo que pasa es que como ha sido la embajada de Israel, entre comillas, no se dan cuenta que es en la Argentina donde ha sido eso. No es que no se dan cuenta, no se quieren dar cuenta. Pero nosotros tenemos memoria y mientras esto no se sepa quiénes han sido, cómo ha sido y por qué ha sido, vamos a seguir pidiendo justicia. ¿Por qué cree que ha fallado la justicia argentina en este caso? Es que no sé si ha habido justicia. Yo no veo que exista justicia. Y no solamente en los atentados, sino en nada de lo que está ocurriendo. A lo mejor vos robas una gallina y te tienen 20 años sin hacerte juicio ni nada porque no tienes un buen abogado que te cubra o que te defienda. Y robas millones y cometes cualquier atentado y no pasa nada. O sea que la Argentina es un país a donde tienes vía libre para hacer lo que quieras. ¿Crees que aún haya posibilidades de que realmente haya? Yo creo cada vez menos porque se van gastando las pruebas, van desapareciendo, desaparece gente o muere gente que podría dar alguna opinión o decir que ha ocurrido, pero no, cada vez estamos más lejos de todo eso. Tampoco es la cosa que encuentren un chivo expiatorio para decir, ah, ya tenemos quien ha sido el del atentado. ¿Cuál sería el mensaje a los familiares? Que sigamos rezando, que sigamos pidiendo justicia, que tengamos el apoyo entre nosotros porque de otra manera no veo ninguna solución. Y al pueblo argentino que se den cuenta que hoy ellos se han salvado porque no han pasado por ese lugar, pero que mañana no sabemos lo que puede pasar. Están ocurriendo hechos muy difíciles en todo el mundo y la Argentina está involucrada en ese mundo. Entonces tenemos que tener cuidado.